No sé si el delegado del Gobierno habrá dormido esta noche. Lo que sí le puedo decir es que ni la vicealcaldesa, ni el concejal de seguridad, ni yo hemos podido pegar ojo en toda la noche porque tuvimos conocimiento y noticia de que se les estaban escapando inmigrantes de la zona portuaria en la que se encontraba. Esto viene a demostrar lo que no paramos de decir desde el Ayuntamiento. Se está gestionando mal. Esto es una cuestión de Estado. Es un tema importantísimo y aquí se requiere la colaboración y la ayuda de todas las administraciones. Ahora bien, si no son capaces de llamarnos, de sentarnos todos en una mesa, a golpe de improvisación no se puede arreglar una situación que hoy ha vuelto a demostrar en esta madrugada que se hace insostenible. Nosotros desde el Ayuntamiento de Cartagena nos volvemos a poner a disposición de quien nos solicite ayuda. Me llamó el presidente de la comunidad autónoma, me llamó el consejero de Presidencia, me llamó el consejero de Salud Pública y ahí ha estado el Ayuntamiento. ¿Qué más tiene que pasar para que la delegación del Gobierno entienda que no se ha gestionado, que no se está gestionando bien, que esas personas lo están pasando mal porque no soportan estar en esas condiciones? Desde el Ayuntamiento estamos intentando darle una solución digna en tanto en cuanto la comunidad autónoma nos lo ha solicitado, pero no es suficiente. Nuestra pregunta es, ¿sabe el Ministerio de Interior la gestión que está haciendo este delegado del Gobierno en la región y especialmente en Cartagena? Estoy segura que este Gobierno de España, sensible y muy implicado en la buena gestión de la llegada de pateras a las costas españolas, no tiene pleno conocimiento de la nefasta gestión y de la falta de voluntad y altura política de este señor. Pero aún así, estamos por encima de ideales, de personalismos y estoy aquí no como Ana Belén Castejón, sino representando al Ayuntamiento de Cartagena, el territorio donde hoy en esta noche se han escapado 80 personas. Donde ya pasó en una ocasión a un delegado del Gobierno, dejó por las calles de esta ciudad a varios inmigrantes y lo cesaron. ¿Qué más tiene que pasar para que el Gobierno de España vea y entienda la gestión que está haciendo este delegado? Yo desde aquí, y me gustaría que ustedes hicieran eco, quiero felicitar a los cuerpos y fuerzas de seguridad del Estado, están trabajando en unas condiciones sin parar, pero no tienen un buen director de orquesta, ese es el problema. Por tanto, mi reconocimiento público a la Policía Local, a la Policía Nacional, a la Guardia Civil, a Protección Civil, a Cruz Roja y a todos los voluntarios que no dan abasto en puerto porque no se está dirigiendo y haciendo un buen dispositivo. Así que espero que el señor Vélez, con lo que ha sucedido esta madrugada, en la que no hemos dormido porque no sabíamos qué pasaba en nuestras calles, qué pasaba con esas personas, tome buena nota de esto y se digne a llamar al Ayuntamiento y a sentarse con nosotros para poder ayudar. Vamos a dar coherencia, seriedad a este tema, pero un poquito de sensibilidad y pasión por favor, porque esto puede seguir avanzando. Y es muy fácil, la delegación del Gobierno a través de Capitanía Marítima puede tener conocimiento con los radares de toda la información y la previsión que puede ir teniendo. Capitanía Marítima puede tener conocimiento con los radares de toda la información y la